Planeta Merengue Bienvenidos a una nueva edición cultural de Planeta Merengue Hoy quiero acercarles de manera virtual la imponente muestra que Julio Leparque está presentando en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires o también conocido por la gilada como El Malve Contrario a muchas corrientes de pensamiento Julio Leparque nació en Argentina en el año 1928 e hizo su primer pago de derecho de piso en París en 1958 Leparque es uno de los pioneros del arte cinético Ahora como ustedes bien saben yo no soy un científico Pero el arte cinético es una corriente de expresión artística en las que las obras están en movimiento o al menos parecen estarlo Si todavía no tenés idea de que estoy hablando acá te dejo dos obras que si bien están completamente estáticas generan la ilusión de estar en movimiento Se puede ver si lo miras fijo Es como esas cosas viste cuando eras chiquito que te ponían que flasheabas que se movía pero no se movía El ojo mágique En el caso de las obras de Leparque vemos algo muy curioso Si bien sus obras están en constante movimiento lo que hace a la obra no es la obra en sí sino el efecto que produce la luz al rebotar sobre esas superficies tan meticulosamente ubicadas en el espacio Con esto quiero decir que sin la ambientación de casi completa oscuridad que hay en la sala superior del Malva las obras de Leparque no tendrían ninguna gracia Quiero pasarles un fragmento de una entrevista telefónica que tuve con Leparque desde la conchilla de la bastilla en la que nos explicará brevemente cuál fue el motor que impulsó su creación Buenas tardes Julio, ¿cómo te va? Muy bien, ¿cómo estás? Bien, muy bien, acá Bueno, contanos un poco cuál fue el motor que impulsó toda esta búsqueda de la luz en movimiento ¿Por qué la luz? La luz de luz modifica el espacio de recrear un permanente y simultáneo disolver y cumplir el observatorio de un Leparque los materiales de base múltiples apariciones mecánicas y las máquinas de carácter sustentables elegantes y absolutamente sin importancia Es un programa argentino este Julio ¿Por qué no te copás un poco así te entendemos? Te pido disculpas, es que me sido en la cuna del arte, viste, como que se me sube un poco la cabeza Mis juegos de luz en movimiento modifican el espacio lo recrean en forma permanente y al mismo tiempo lo disuelven incluyendo al observador en la obra de arte total La substancia material básica de los múltiples aparatos mecánicos y máquinas lumínicas se transforma elegante y absolutamente en algo inmaterial Buenísimo, ¿pero por qué la luz? Lo que te voy a contar a continuación es algo que, como ya habrás visto, no aparece en Wikipedia De chico me crié en una zona rural de Mendoza No teníamos luz eléctrica en nuestra casa Digamos que me crié bajo una penumbra de siluetas en movimiento proyectadas por el ondular brusco y errático de las velas que encendía mi madre Estas sombras en movimiento incesante de alguna forma me aterraban Pero por otro lado despertaron en mí una fascinación por la luz y por el efecto que provoca al hacer contacto con diversas superficies Muchísimas gracias por la nota Julio La muestra de Leparque estará disponible hasta el 6 de octubre Abajo en la descripción del video les dejo el link del evento para que lean un poco más si les interesa La entrada sale 50 pesos Si llevan la libreta de, como se dice, el carnet de estudiantes les hacen un descuento así que no cuelguen Bueno, lo dejo acá con unos videitos que filmé ayer con el celular Bastante pobre la calidad de video Pero la idea es que los atraiga para que vayan a ver la muestra de Leparque No, a mí nadie me paga por hacer este video Gracias por verlo Y nada, vayan a ver la obra, así pasa en un buen momento ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!